Muy bien, hablaremos hoy de los mormones. Así que... ¿les compré un libro al final? Sí. Justamente hablaremos del libro, del libro de Joseph Smith y de los mormones. Pero no sobre los principios y la doctrina, la interpretación de la Biblia o las jerarquías establecidas, sino acerca de la curiosa forma en que nacieron los mormones y los primeros detalles de su historia. Signada, en principio, por las persecuciones iniciales, que fueron hijas de dos circunstancias. La primera es que los mormones por un tiempo habían permitido la poligamia. Y la segunda es que se agrupaban en zonas poco pobladas y pasaban a ser mayorías peligrosas por razones electorales para los gobernantes que por ahí se sostenían en distintos condados con estructuras casi feudales. El fundador o profeta de los mormones fue Joseph Smith. El asunto comenzó en Palmira, que es un pueblo cercano a Nueva York, en 1820. Smith tenía 14 años y estaba leyendo la epístola de Santiago. Y en una parte leyó, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y sin reproche le será dada. Y el muchacho se retiró a un bosque e hizo la prueba, le pidió a Dios sabiduría y tuvo una revelación celestial. Más tarde se le dijo que en verdad las visiones eran obra del demonio y que todas las revelaciones verdaderas habían terminado con los apóstoles. Fueron muy pocos, en verdad, los que le creyeron y el caso quedó olvidado. Pero tres años después, Smith tuvo una segunda visión. Esta vez, el enviado o la visión entró directamente a su dormitorio y dijo que era un mensajero de Dios que se llamaba Moroni, que más bien parece un cobrador del Cruz Armiento, que no un ángel. Pero, por ahí era efectivamente el del Cruz Armiento, pero bueno, se le metió y le dijo que tenía un encargo que hacerle de parte de la divinidad. Y en aquella y en otras visitas, el ángel Moroni, ángel Moroni se llamaba, ¿qué tal ángel? Le explicó que el encargo consistía en dar a conocer un libro muy antiguo, escrito en planchas de oro, que había sido enterrado por el propio Moroni. Hacía 1.400 años. El lugar donde estaba el libro era el Cerro de Cumora, cercano a Palmira. Moroni le dio a Smith instrucciones para encontrarlo y algunos elementos para traducirlo, puesto que las planchas de aquel libro estaban escritas con caracteres extraños, que eran, según explicó este hombre o este ángel, parecidos a los jeroglíficos egipcios. Para poder hacer la traducción, Smith recibió del ángel de Moroni dos piedras mágicas llamadas urín y tumín que otorgaban saberes idiomáticos. Muy bien, Joseph Smith encontró el libro, allí que estaba efectivamente donde le dijo Moroni, e hizo su trabajo de traducción valiéndose de los conocimientos que le proporcionaron en forma perentoria las piedras urín y tumín. Dice el cronista que apenas lo hizo, el ángel Moroni, se llevó las planchas originales. La historia revelada por Smith se refería a una familia que hacia el año 600 a.C. emigró de Jerusalén y hablaba de una conquista de América muy anterior a la española. Según parece, Lehi, L-E-H-I, era un hombre muy fiel a Dios y había sido advertido de la destrucción que sufriría Jerusalén bajo el reinado de Nabucodonosor. Pues la familia dirigida por Lehi construyó una embarcación y partió en ella. Navegaron hacia el oeste y así llegaron a un lugar de América. De esa familia se originaron dos pueblos, los Nefitas y los Lamanitas. Los Nefitas eran creyentes y seguían los mandamientos de Dios y prosperaron. Habían llevado consigo la historia de Israel, parte del Antiguo Testamento y otras narraciones existentes en el momento de la emigración a las que agregaron una crónica con sus propias profecías y notas históricas, progresos, guerras, desastres. No mantenían ninguna relación con su antigua patria, pero sí compartían la expectativa por la llegada del Mesías. Y la verdad es que después de su ascensión en Palestina, según consta en este libro, Jesús se presentó ante esta gente en América. Jesús enseñó a los Nefitas lo mismo que predicó en Palestina. Y organizó entre ellos su iglesia y ordenó a sus jefes. Así fue más allá de lo que... No, en verdad no. Entre los Nefitas más ortodoxos estaba Mormón, que escribió una crónica del pueblo con materiales extraídos de su propia obra y otros anales. Mormón hizo grabar este relato en planchas de oro que confió a su hijo. ¿Quién era el hijo? Moroni. El de la Sarmiento. Se lo confió en víspera de la destrucción final de los Nefitas a mano de los Lamanitas, que eran los que no creían. Disculpenme. Comunico a los oyentes que estoy bebiendo agua. Bueno, y estas eran las planchas que Moroni había enterrado en el monte de Cumora en el año 421 de nuestra era y que 1.400 años después fue descubierta por Schmitt. Schmitt supo que la primitiva iglesia formada por Jesús en Palestina y luego entre los Nefitas se había corrompido. Todo eso decía él. Las ramas del cristianismo concentro en Roma y en Constantinopla habían experimentado una gran apostasía y por ende, ya que esa raíz era falsa, la reforma, pese a que Schmitt creía que era un movimiento sincero, era sólo una derivación de un error original. Creyó Schmitt que la iglesia original debía ser restaurada y empezó su misión. Dice, muy bien, vamos a restaurar la iglesia. Entre los granjeros vecinos y conocidos de Schmitt había unos que creyeron, los que Schmitt le decía, los vecinos, que le creyeron, ¿no? Y en el prefacio, el libro del Mormón, aparece una declaración firmada por estos vecinos que certifica que han visto y palpado las planchas originales antes de que fueran retiradas por Moroni. El libro de Mormón, que había estado oculto por siglos y que daba cuenta de la fe incorrupta, pues fue editado en marzo de 1830 en una pequeña imprenta de palmera. Entre paréntesis, el dueño se negó a entregar los volúmenes hasta que no le garparan. Uno de los granjeros, Martin Harris, vendió parte de la granja para pagar los primeros 5.000 ejemplares. Y Schmitt, sus hermanos, sus amigos, salieron a vender el libro de granja en granja. Recorrieron el estado de Nueva York, el norte de Pensilvania, y a un mes de la publicación, Schmitt y sus seguidores, que eran muchos, comenzaron a organizar una nueva iglesia. Y empezaron los problemas. Tuvieron muchos problemas. A Schmitt lo llevaron en cana varias veces por celebrar reuniones callejeras que rompían el orden de Palmiga y otras poblaciones vecinas. Entonces comenzó un lento éxodo, siempre hacia el oeste, que terminó, como sabemos, en Salt Lake City. Establecieron sus sedes en Ohio, en Missouri, y también en un lugar llamado Kirtland. Muchas personas visitaban Kirtland por pura curiosidad, pero algunos de esos curiosos se convertían y se quedaban a vivir allí. Lo cual dividía familias, provocaba enconos contra los mormones. Además, los mormones compraban cada vez más tierras y terminaban por ejercer el dominio económico de los lugares donde se asentaban, las comunidades funcionaban, en fin. Y le empezaron a tomar de ojo. En Missouri, los mormones fueron 25.000 y constituyeron el mayor grupo minoritario, discúlpeme. Ese potencial político fue el causante del primer estallido de violencia contra los mormones. En agosto de 1838 hubo elecciones y las autoridades acordaron que no se permitiría votar a ningún mormón. Así que ahí empezaron las proscripciones de los mormones. Además, está decir, cuando los mormones fueron a votar, le dijeron, usted no vota, usted ya votó, no sé cómo era. Y se armó una pelea, qué sé yo. Se difundió el rumor de que en aquella pelea los mormones habían hecho sonar a dos tipos y eso fue suficiente para que 10.000 hombres armados marcharan hasta la comunidad para apreciar y exterminar a todos. Antes de hacerlo, eso sí, le ofrecieron el destierro. Dice, si se las toman, no los matamos. Y se produjo un nuevo éxodo, siempre hacia el oeste. Otro de los problemas por los que se los acusaba era la ya mentada poligamia. Pero hay que decir que hoy la han excluido del dogma. El que la practica incluso es excomulgado. La instituyó Smith, que estaba casado, y en julio de 1843 anunció haber recibido una revelación según la cual la plena restauración del Evangelio incluía la poligamia. Dios le había dicho que debía obrarse como Abraham, que había tenido a Sara y también a Agar uniones que posibilitaban el origen de muchas gentes, si ni más lejos de Ismael. Bueno, Smith admitió que la revelación no había sido de su agrado y menos aún del de su esposa. Emma se llamaba la esposa. Pero de todos modos fue frecuente que los mormones tuvieran varias mujeres. Richard Barton, no el actor, sino el amigo de este programa, el traductor de las mil y una noches, estuvo entre los mormones hacia 1860. Y Salt Lake City le pareció un lugar ordenado pero sombrío. Oigamos a Barton. Dijo que aquello que podía criticar acerca del matrimonio múltiple fue que impedía la aparición del egoísmo del corazón llamado amor. La gran familia con sus esposas y sus hijos proporcionaba afecto, amistad, disciplina doméstica, pero era fatal para el romance. Dijo Barton. Extraordinario. El ardor se había traspasado del plano individual al grupo, pero en este caso a la iglesia. De todos modos, Barton quiso hacerse mormón. Pero Breham Young, que por entonces era el líder, se lo impidió. Miren la objeción de Young acerca de la conversión de Barton. Le recordó que antes se había convertido falsamente en musulmán. Recuérdese que Barton se hizo pasar por musulmán y es uno de los poquísimos occidentales que alcanzó a ser admitido en los lugares santos de la Meca. Y entonces, recordándole aquella impostura, Young lo echó. Los mormones reconocían que cualquier idea de poligamia provocaría la condena y el rencor del país. La moral de aquel entonces abundaba en los conceptos puritanos. De modo que en realidad no divulgaron mucho esta revelación recibida por Smith de la poligamia, pero los rumores se propagaron. Ahí anda este, tiene dos tres mujeres, ¿lo vio cómo es? Sí, sí, bien. Y fueron más perseguidos todavía. Y tanto fue así que Smith terminó asesinado. En 1844 lo acribillaron cuando una turba asaltó la cárcel en donde se lo había detenido con la excusa de protegerlo. La posta la tomó Young, quien hacia el 1847 se lo llevó a todos los mormones a Salt Lake City. Y aquí termina la historia de estos primeros tiempos de de los mormones. Así que, ¿qué me cuenta? Usted que no les abre la puerta. Ahora me hace sentir culpable de los mormones de la mañana. Usted no es más que uno de esos que que perseguían a los mormones en el siglo XIX. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? A Joseph Smith y a Richard Barton que no solamente estuvo, siempre estaba en todos en los lugares donde había que estar Barton. estuvo en Etiopía haciéndose atravesar las mejillas de un lanzazo, llegó hasta los lugares santos de la Meca, estuvo en el Paraguay, en la guerra del Paraguay, y escribía según dicen, me gusta mucho contar esto, tenía un salón para escribir sus libros en donde había 11 escritorios, yo no sé si eran 11 o 14, pero 11 quedan mejor que 14. Y en cada uno de estos escritorios había material para trabajar con un libro. Él trabajaba cuantimenos con 11 libros. Digo yo, faltando la verdad. Y entonces me imagino a Barton entrando en el salón y decidiéndose a ver qué me escribo. A ver, hoy voy a traducir un cacho a las mil y una noches. Hoy no, hoy voy a escribir mis crónicas acerca de la guerra del Paraguay. Hoy no. Y así. Este voy a escribir acerca de la asesinato. y también a Barton. Estoy pensando en algún otro para dedicarle. A Moroni. A Moroni, claro, el cobrador del asarmiento que quedó, apareció mucho al principio del relato y después no se supo qué pasó con Moroni. Que no se le apareció más a Schmel. No, casó las pables y se fue de nuevo. Bueno, a Moroni, ciertamente, antes que ninguno a Moroni, que fue él que desencadena todo. ¿Cómo me gustaría que algún enviado me diera con algún mensaje interesante? La parecida. Porque no, abstenerse con mensajes que son los que recibo. En todo el tiempo recibo enviados con mensajes que no son interesantes. El orden debe tres cuotas de las artistas. Ángel Moroni. Claro. Pero bueno, hace mucho que no me... que ningún mensaje interesante me llegue de ninguna manera. Me llega mensajes pero no interesantes. ¿Por qué razón sorprenderá? No porque el universo carezca de interés. El universo es interesante. Y hay muchos mensajes interesantes en el universo. Pero no son para mí. El que no es interesante es este que habla con usted. Por eso no le llegan mensajes interesantes. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos mormones. ¿Ah, sí? Tangos mormones o algo. Es curiosa la distancia que hay entre los mormones y el tango. En general los mormones que tocan el timbre no vienen chiflando la gallola o ralda. son. Así que no, no, ni tampoco hay tangos que cuenten. Golpearon la puerta a los mil de casa y no, era el cartero y no los mormones. Encontramos, eso sí, algunos tangos sobre ángeles como el caso de Moroni, ¿no? Y la muerte del ángel quizá murió Moroni. Debería murió en tanto ser humano que fue allá por el siglo V. Los ángeles se supone que están exentos de esa desagradable obligación. como quiera que sea la muerte del ángel es un beso tango que Gary Barton el hermano de Richard Barton adentro, adentro que llueve dijo un amigo no son no, no son bien ese hermano entonces, ¿cuál era? ¿bien ese hermano? Ah, de Agustín Bardi que era Gary Barton ¿ah no? No. No le importa. No, algún hermano tendrá. Claro, yo no sé si será tanguero de verdad este Gary Barton toca bien, toca bien. Anda con el silofón ahí, bueno. De todos modos se ha hecho acompañar previendo esta discusión por Fernando Suárez Paz Horacio Malvichino Entor Console nuestro querido amigo Pablo Sigler y Marcelo Nissenman y tocan ellos la muerte del ángel este bello tango de Astor Piazzolla dedicado a Moroni el que vino a revelar la ubicación de unas planchas planchas que luego se llevó para evitar que cayera en manos de infieles y para que se salvaran los que creyeran los hombres de fe demostrándole las planchas cualquiera cree claro acá sabes creer en unas planchas que han sido arrebatadas por un ángel creer en las planchas que uno exhibe cualquiera que mérito de fe hay en creer en la licuadora claro bueno este es un un argumento lo más falaz pero extraordinario muy eficaz claro ¿cuál es el defecto? ¿qué clase de mérito hay en creer o en no creer? ¿qué quiere decir creer? claro imagínese ¿cualquiera cree en algo que ve? desde luego obviamente ¿y qué mérito hay en creer en lo que uno no ve? eso es lo que hay que preguntar ¿no? como si fuera meritorio confundiendo la creencia por ejemplo con la empresa ardua como escalar el Alton K ¿qué mérito hay en escalar una montaña de 10 metros? ninguno lo meritorio es escalar en la cuncada bueno eso aplicado a la fe adelante nomás ahí está preparándose está comándose Richard Barton el hermano le está acomodando y le está alcanzando los palitos que son indispensables para tocar ese instrumento adelante Gary saludos a Richard gracias 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 gracias